Hola, este año 2023 es definitivamente el año de mejorar tus finanzas personales. Bienvenido a Greco Finanzas, donde este canal te hablamos todo acerca de tu vida financiera, desde ahorro, inversión y hacer tu dinero crecer. El día de hoy te voy a darle un tema acerca de la inversión en la bolsa de valores. El año 2022 fue el segundo peor año de la historia del S&P 500 y obviamente fue un mercado bajista, pero no estuvo tan mal. Entonces te tengo una presentación donde te voy a enseñar por qué creo que la bolsa va a estar mejor este año que el año pasado. Entonces aquí tenemos la presentación donde te decimos si es el inicio de un nuevo bull market o un mercado alcista. Como te dije, el año 2022 fue un mercado bajista. Mucha gente cuando no tiene experiencia se asusta, pero te voy a ir explicando por filminas para que tú puedas ver por qué creo que puede voltear la bolsa este año. Entonces este webinar es solo para información educacional y no se sugiere que se utilice como sugerencias para invertir. Solo información educacional. Entonces, este es el inicio del S&P 500 en el 2023. Porque este año empezó el S&P 500 bastante bueno, subió o ha subido un 4% las primeras tres semanas del 2023, como estás viendo aquí y te explico. Si tienes acciones aparte de fondos de inversión que sean líderes, obviamente han crecido más que la bolsa de valores. Entonces aquí tenemos dos tendencias, la tendencia M8 y M50. Y estas son las velas y esta es una resistencia que si la bolsa cruza va a tener la tendencia de subir. Aquí el año 2022 es lo que estás viendo del lado izquierdo y el año 2023 del lado izquierdo. No se te olvide, aunque la bolsa baja a través del tiempo, ha subido. Entonces no importa lo que ocurre a corto plazo. Por ejemplo, el año pasado mi portafolio bajó 30% y no se ha recuperado por tres razones. La bolsa de valores. Primero, primero una de las cosas que ha ocurrido para mí es que he podido comprar a mejores precios porque cuando bajan los precios tienes mejor precio como una barata en una tienda o rebajas de precios y tú compras un artículo porque está a un mejor precio. Número dos, y la bolsa tiende a subir a través del tiempo. A corto plazo hace ciertas cosas, pero a largo plazo es lo que importa. No me preocupa o lo que la bolsa haga a corto plazo, sino a largo plazo. Y eso es lo que te voy a hablar el día de hoy. Entonces aquí estamos iniciando, ha subido un 4%. La clave es ver tu inversión de 3 a 5 años y especialmente si tienes 30 años, que lo veas cuánto dinero vas a tener a 30 años. Bueno, la pregunta es si va a subir o va a bajar. Y hoy en día se cree que va a bajar por la recesión en la que estamos. Las ganancias de las empresas han estado bajando o creen que no serán buenas. Esta semana de lo que te estoy hablando, la mayoría de las acciones están reportando sus ganancias. Entonces Wall Street está pendiente de ese de eso que pasa cuatro veces al año. Como puedes ver, la vela diaria son las velas diarias son las blancas y negras. Ok, tocó el SMA, es una tendencia del precio de 200 días, que es esta roja que está aquí, la acaba de tocar la semana pasada. Entonces la pregunta es que si la va a cruzar o la va a bajar. Cualquiera de esas cosas. Entonces, como ha bajado mucho el año pasado, entonces tenemos miedo de que vuelva a bajar este año. Ok, pero ve la resistencia anterior aquí. Ok, tuvimos esta resistencia aquí, tenemos otra y empezó a bajar más la bolsa de valores. Por eso se cree eso. Ok, ahí está la anterior. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que no va a bajar la bolsa. Pienso que estamos iniciando una bolsa alcista o un bull market, como se dice en inglés. Y bear market es cuando la bolsa baja. ¿Por qué pienso eso? Bueno, veramos en la siguiente filmina. Ok, existen tres señas que indica un nuevo bull market. La primera señal es que la bolsa tiene que subir un 20 por ciento desde su mínimo que ha bajado. ¿Verdad? Y tiene que subir un 20 por ciento. Ok, todavía no ha ocurrido eso. Entonces, la bolsa ha subido solo de su mínimo un 14 por ciento. ¿Verdad? La primera señal no es válida. Ahora, la segunda señal que la gente ve es cuando la bolsa cierra por encima del SM 200, que es esta bolsa. Ok, y comienza a subir. Eso aún no ha sucedido. Aquí subió por unos por unos instantes y aquí todavía está por verse. Estamos en la tercera semana del mes de enero del 2023. Pero la tercera señal ahora es válida y nomás necesitas una de las tres señales para que confirme una nueva bolsa alcista o bull market. Entonces, veamos cuál es la tercera señal. La tercera señal es cuando la línea SMA 50, que es el precio promedio de 50 días. Ok, cruza por encima de la línea verde, esta que está aquí, que es el SMA 150 días, un promedio de 150 días de precio. Y ambas tendencias deben de estar planas o con pendiente ascendente y eso confirmará el nuevo mercado alcista. Esto acaba de ocurrir. Ok, aquí la semana pasada de lo que te estoy hablando, esto fue la segunda semana. Ok, el EMA 50 cruzó arriba del EMA 150, que está en azul. Ok, ahora te voy a mostrar si el SMA 200, que es esta, en la siguiente filmina y la voy a quitar para que podamos ver mejor. Ok, esta es una tendencia que yo puse para poder tomar decisiones cuando estoy comprando y vendiendo acciones. Bueno, ahora estamos viendo que el SMA 50 en azul y el EMA 150 en verde, es lo que estamos viendo, es lo que inicia. Y esta es la, las velas representan el precio, las negras bajan, las blancas suben. Mientras que el EMA 50 cruza por encima del EMA 150, que está aquí, que acaba de ocurrir, indica un nuevo mercado alcista confirmado. Y te voy a mostrar en otras filminas, para que puedas entender. El SMA 50 está subiendo, que como lo ven que está subiendo, pero el EMA 150 estaba bajando, pero ahora ha comenzado a planearse. Ok, está bajando y empieza a planearse. Ok, como ven aquí. Y eso es muy importante, porque nos vamos a enfocar en esta tercera señal. Esta señal es en realidad una señal válida de un nuevo mercado alcista. Así que estoy muy entusiasmado estos, este trimestre, a ver qué va a ocurrir. Y si enero baja como el año pasado, la bolsa tiende a bajar en el año, o la mitad del año. Entonces, si este enero sube, como va subiendo ahora, quiere decir que vamos a tener un buen año. Ok, ahora, este es el año 2020, durante el inicio del COVID. Ok, aquí estábamos en el año 2019, y yo me acuerdo que había regresado de un viaje más o menos aquí, y luego se empezó a empeorar el COVID y empezó a bajar. Empezó a bajar. Ahora, veamos. Aquí estamos viendo el SMA 50 azul y el EMA SMA 150 en verde. Ok, no, no le puse el número ahí, se me, se me olvidó. Ok, en el 2020, durante el COVID, o sea, es, viene siendo este tiempo que se asustaron muchos. Mientras que el SMA 50 cruza el EMA en azul, cruza el EMA 150 en verde, es donde inició un mercado alcista. Ok, que viene siendo aquí. Aquí lo estamos viendo. Veamos otros mercados, pero quiero antes de irme, aquí empezó a bajar, cuando pasa el EMA 50, abajo del EMA 150, la tendencia es que baje el S&P 500. Ok, ahora vamos a ver lo mismo que te estoy mostrando en otras filminas. Ok, ahora, este es en el 2016. En el 2016, la señal es válida porque el SMA 50 tiene una pendiente ascendiente, que aquí está subiendo, pero todavía está aquí abajo del EMA 150. También el SMA 150 tiene una pendiente ascendiente. Eso es buenas noticias. Aquí, así que esta señal también es válida, pero aquí fue donde cruzó. Ok, entonces, el EMA 50 tiene que pasar el EMA 150. El EMA 150 tiene que estar plana o estar subiendo, y las dos que estén subiendo. Ahora, la pendiente es lo más importante. Ok, no es solo un cruce que estamos viendo aquí, y pueden ver que inició un mercado alcista porque cruzó y las dos están en modo alcista, están subiendo. Entonces, aquí hubo un bull market de nuevo. Ok, un poco más tarde, en el 2012, que tenemos aquí esta filmina, el SM 150 estaba, está bajando aquí. Está bajando. Ok. El SM A 50 empieza un pendiente ascendiente, aquí. El SM 50 eventual cruza el EMA 150 aquí. Y después, el EMA 150 inicia a ascender. Aquí bajó, donde cruzó, y se adelantó. Entonces, aquí no estaba indicando más o menos aquí, en esta área, que estaba subiendo de nuevo. Aquí obviamente bajó, pero luego empezó a subir. Ok, ahí mero. Bueno, ahora estas son las ganancias del S&P. Y son, se demuestran cada mes. Y veamos cómo estamos. En 200, en el 2022, enero, y luego está septiembre. Ok, porque el último trimestre, todavía, cuando yo vi esta, todavía no la encontré. Bueno, veamos. La gráfica muestra las ganancias por acción del S&P 500. El rendimiento por acción sigue creciendo año por año. Ok. Año por año. Aquí lo está, lo está mostrando. El último trimestre subió un 6% año tras año, y aquí lo estás viendo. Por la recesión, las ganancias corporativas han estado bajando. Ok. Han estado bajando. Entonces, muchas personas se asustan porque no están ganando las acciones y creen que por eso la bolsa no vaya a subir. Ahora veamos esta gráfica. Esta viene siendo en 1973. Yo todavía estaba en la escuela en esos años. Bueno, entonces veamos qué es lo que estamos viendo aquí. Te voy a mostrar. La línea azul es el S&P 500 y la línea roja son las ganancias de las acciones. Cuando suben, o que están subiendo, pero tienen una relación. Veamos. La década de los 70, que fue la era de alta inflación que podemos comprar, comparar con hoy. Cuando tocó fondo el S&P 500, que fue aquí, en el 74, como pueden ver, las ganancias corporativas solo comenzaron a disminuir y bajaron aún más bajas. Entonces, aquí estaban, si tú te das cuenta, no bajaron hasta acá. Bien. Ahí estás viendo, están bajando. Al estar las ganancias bajando, la bolsa de valores ya estaba subiendo. ¿Ok? El S&P 500. Aquí estamos. Estaban subiendo. Cuando estaban bajando, ya habían subido. Y luego ellas volvieron a subir después de que subieron acá el S&P 500. Ahora esto es el año de los 80's. En la década del 80's. Puedes ver que el fondo de la bolsa fue mucho antes de que las ganancias que tocaran fondo. Aquí tocó fondo el S&P 500. Y aquí tocó fondo las ganancias. Y aquí fue donde empezó a subir. La bolsa subió a medida que las ganancias continuaron bajando. Entonces, hoy si creen que están bajando, no necesariamente aquí sí que el S&P 500 tiene que bajar. Pero estoy comprobando que puede subir. Ahí está subiendo. Ahora, esto es en los 90's. ¿Ok? Entonces, en los 90's, aquí bajó el S&P 500 y la recesión empezó a entrar. Lo mismo en esa década. Puedes ver que el fondo de la bolsa, un año antes que las ganancias, tocaron fondo que las ganancias, que las ganancias. Aquí está el S&P 500 y luego aquí están las ganancias. Un año después, la bolsa subió a medida que las ganancias continuaron bajando por un año más. Recuerda que la bolsa ve hacia el futuro de seis a nueve meses. Y aquí empezó a subir la bolsa. ¿Ok? Ahí tienes. La bolsa, a la bolsa no le importa lo que pasa hoy, sino en el futuro. Y ahí nos debe también importar a nosotros. Nosotros gastamos dinero todos los meses, no ahorramos, pero ¿cuánto dinero vas a tener a futuro? En el año más reciente, 2019. Lo mismo pasó con la pandemia. ¿Ok? Estás viendo aquí que bajó el S&P 50 y luego subieron después en diciembre. Esto fue en abril, empezó a subir y en diciembre empezaron a subir las ganancias. Porque recuerda cómo estaba hace cuatro años de esto. Ha ocurrido cada vez en el pasado. Pero también se recupera la bolsa. A corto plazo baja, a largo plazo sube más todavía. Por eso, tengo confianza que la bolsa tenga un buen desempeño en el 2023. ¿Ok? Así que el bull market ya empezó. Bueno, lo seguiremos viendo. Si deseas aprender a invertir en fondos ETFs o en acciones, oprime el siguiente link abajo. ¿Ok? Y también te recomiendo, si es que te gustó este video, te recomiendo, por favor, que te inscribas porque siempre estoy alzando uno o dos videos por semana sobre finanzas que te pueden entender. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar cualquier cosa? El momento adecuado para iniciar cualquier cosa es cuando tú lo decidas. Así que recuerda que tú puedes tener éxito y nos vemos en el siguiente video.